hola amigos bienvenidos a un vídeo más de silvita blogs estamos en el puerto de la libertad y quiero mostrarles cómo van los avances de este bonito muelle este lugar va transformándose día con día y bueno estas tomas las aguas del muelle antiguo y se ve este mar hermoso el salvador tiene muchas opciones muy bonitas para poder venir a disfrutar con toda la familia el puerto de la libertad un lugar donde pueden venir y disfrutar de un rico almuerzo o una deliciosa minuta por acá estamos en el antiguo muelle podemos observar esta bonita vista quiero que me acompañen a este recorrido donde vamos a poder ver personas que se dedican a la venta de pescado que extraen de este mismo lugar antes aquí pues vendía la mayoría de personas pero ahora sólo han quedado pocos ya que los demás han sido ubicados en un lugar pues ya especial para la venta y bueno amigos por acá les dejo estas bonitas imágenes espero que se queden a todo el recorrido por el puerto de la libertad donde también verán los avances de este bonito muelle gracias por ver si no estás conmigo suscríbete y regálame un like saludos a todos y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!